...a nuestro querido padre, abuelo y bisabuelo, José Miguel Molinet Herrera, quien nació y se crió y formó su familia en esta querida comuna. Fue un hombre de orígenes muy humildes, que a lo largo de su vida se desempeñó en diversos oficios, logrando el reconocimiento y el respeto de muchas personas. Fue maestro de bañil, zapatero, peluquero, comerciante ambulante, taxista, llegando a ser dirigente de este gremio. También se destacó como dirigente vecinal, siendo por varios años presidente de la Junta de Vecinos Nº 2, pero principalmente fue un gran padre de familia, inculcando en sus hijos y nietos valores como el respeto, honestidad, solidaridad y amor al próximo. Recordaremos siempre aquellos paseos familiares improvisados, pero a la vez entretenidos, los aniversarios, cumpleaños, navidad, año nuevo y aquellas ocasiones en donde el único motivo era compartir y disfrutar de la compañía de cada integrante de la familia. Querido Tata, hoy el dolor de tu partida nos ha congojado, pero también estamos ciertos que estás junto a nuestra amada abuela y termina gozando del reino de Dios. Permanecerá siempre en nuestro recuerdo, siendo un ejemplo a seguir. Querido Tata, descansa en paz. A la familia, agradezco el apoyo que nos han dado. Agradezco a la iglesia que ha estado en todo momento con nosotros. A los funcionarios del hospital, que desde un principio nos ayudaron. A la industria municipaliana, que puede estar presente. A los departamentos de educación. A todos los que nos acompañaron, a los vecinos. Y a todos aquellos que quizás no recuerden nombrar, muchas gracias por acompañarnos y que Dios les bendiga. Entonces a continuación, a escuchar el resumen.